Bueno, vamos a ver por qué es importante el concierto económico. Es importante primero por historia. Estamos hablando de algo que en cierto modo es un residuo de nuestros fueros. Por lo tanto, algo que tenemos que conservar. Es importante, como se decía hace un momentito, por su valor político. Porque tenemos un autogobierno más potente, más importante que los de los demás. Tenemos, por lo tanto, más poder económico y poder económico significa poder político. En el año 1981 se firmó ese pacto entre la representación del Estado encabezada por este señor, ministro de Hacienda, que se llamaba Jaime García Añoveros, y este titán, un gigante de pelo rubio, ojos azules, orejas pequeñas, que se llamaba Pedro Luis Uriarte. Muy bien, mi amigo. Y lo que firmamos, que está encima de la mesa, es esto. Esto es un concierto económico. Firmantes del concierto económico de aquel año, esta es mi firma, esta es la del ministro de Hacienda, y aquí están los que firmamos. Es importante el concierto económico por su singularidad. Estamos hablando de algo, ese librito que está circulando, algo único en el mundo. No hay ninguna país que no tenga representación en Naciones Unidas, que tenga reconocida en el mundo las facultades que nosotros tenemos gracias al concierto económico. El concierto, por lo tanto, es mejor sanidad. El concierto es más apoyo a la educación. El concierto es euskera. Si no hubiera sido por el concierto, por las capacidades financieras que tiene el concierto, la posibilidad de apoyar a la euskera, implantación de la euskera, desarrollo de la red de Icastolas, en estos momentos, la euskera que en el año 1980, cuando yo estuve en el gobierno vasco, era una lengua moribunda. En estos momentos estaría prácticamente difunta. El concierto es posibilidad de vivienda. En estos momentos hay 62.517 personas apuntadas en este organismo público. ¿Para qué? Para poder tener una vivienda en el futuro. El concierto es mejor protección social. Se acaba de aprobar un plan de inclusión social por el gobierno vasco, con una dotación de más de 4.000 millones de euros en cinco años, y, por lo tanto, eso significa que la protección que tenemos los vascos es muy superior a los de cualquier comunidad autónoma. Esto nos ha permitido superar la última crisis con un fuerte aumento del gasto social y, por lo tanto, podemos decir que el concierto económico es la fuente del estado de bienestar vasco, lo cual significa que interesa directamente a todos los que estamos aquí. ¿Y quiénes son los principales beneficiarios del concierto económico? Los hay malos y los hay buenos. Los hay malos que son todos aquellos que están disfrutando de servicios públicos vascos de más calidad de los que tendrían en Cataluña, en Madrid, en Andalucía y así 15 comunidades autónomas, y, sin embargo, defraudan y no pagan impuestos. Son inmorales, comportamiento inmoral. Y los hay buenos beneficiarios, que son todas las personas que necesitan apoyo. Y aquí, en este colectivo amplísimo, tenemos a los pensionistas, a los enfermos, a las personas de baja renta y también a todos vosotros, los jóvenes. El concierto tiene dos problemas. Primero, lo habéis visto por los vídeos, es muy poco conocido en Euskadi. Algo que es valiosísimo para la población vasca, sin embargo, se conoce poco. Y el segundo problema que tiene es que está atacado fuertemente, continuamente, desde distintos partidos políticos, medios de comunicación, académicos, etc., que se utiliza en contra del concierto, por razones básicamente políticas, todo tipo de falsedades y mentiras. Luis Garicano, el gurú económico de Ciudadanos, es una locura. Inés Arrimadas, la nueva Agustina de Aragón, es opaco, arbitrario, injusto e ineficaz. Ángel de la Fuente, el crítico académico más duro del concierto, es pésimo y casi una lotería. Es muy malo, es una especie de Frankenstein y una fuente de inequidad. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la aplicación del modelo ha derivado en complejidad, cuando no directamente en arbitrariedad. Pues, para vuestra sorpresa, esto no se refiere al concierto económico. Estos son los calificativos que todos estos políticos y académicos españoles dedican al sistema de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Y esto es muy importante saberlo. Por lo tanto, el concierto económico y el convenio no son tan malos como para merecerse eliminados, como dicen parte de estos señores. El que es muy malo y debe ser corregido con urgencia, es precisamente el modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Entonces, ¿por qué se ataca al concierto? Porque se está haciendo una cortina de humo para ocultar a la opinión pública española al 94% de los habitantes del Estado, más de 40 millones de personas que están padeciendo un modelo de financiación muy malo, lo cual significa que su educación es mala, su sanidad es mala, los servicios sociales son malos e ineficaces, etcétera, etcétera, como consecuencia de ese sistema. Que además les ha puesto a las 15 comunidades autónomas en manos del Estado. Porque le deben en estos momentos al Estado 256.000 millones de euros que nunca van a poder pagar. El Estado, por lo tanto, a esas 15 comunidades autónomas y específicamente a Cataluña le tiene cogidos por el cuello. Cataluña le debe al Estado en estos momentos más de 70.000 millones de euros que no puede pagar y Euskal Herria no le debe absolutamente nada al Estado. Cuando hablamos del concierto estamos hablando de solidaridad. A mí el concierto me perjudica gravemente. Pago muchísimos más impuestos en Vizcaya de los que pagaría a 400 kilómetros de aquí en un sitio llamado Madrid. Muchísimo más. Podría vivir en Madrid. Y no lo hago por dos razones. Primera razón porque soy y me siento vasco. Y segunda razón porque sé que pagando esos mayores impuestos a personas que están en mucho peor situación que yo les estoy ayudando por razones de solidaridad. El concierto es compromiso con nuestra tierra y con nuestro país. Es lo que tenemos en estos momentos y su rayo en estos momentos y que tenemos que defender porque es lo mínimo, minimorum que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.